¡Y el hijo de la forma! ¡Sí, señor! Según día me dejaron tus padres, y hoy voy sufriendo esta cena tan grande. Viví en la calle pidiendo limosna, a mi ropa me da para libertarme. Busqué a mis padres y no los encontraba, se fueron lejos, dice que pago a mi are. Me fui a buscarlos y no los encontré, y desde entonces allí me quedé. Y ahora me encuentro en las montañas de economía, las manos loca porque hay nada que hacer. Sé que están niños en esta situación, y que solito se tienen que mantener. A mí me claman el hijo de la boca, no tengo a nadie pero que se defiende. ¡Epa! ¡Y el hijo de la forma ya perdida mi vida en la vida! Y del pasado ya no quiero ni acordarme. A mis padres los trataron malamente. Ya sé que fuente a mi cielo voy a joder. Voy a brindar la muerte de mi viejo. Voy a acabar con estos besos, pero probaré. Adiós. Vengo a continuar sin llamar y vuelvo en la vida, Vengo contigo sin llamar y vuelvo en la vida. Mucho dinero que me doy la buena vida Y el peligro de ser mi romantía Y cuando le contó que no se puede ver Acá me encuentro y así me siento muy bien A mí me llaman el hijo de la coca Y que conmigo no se vayan a meter A mí me llaman el procedad del rey